Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página ApuestasRoyal.com, líder indiscutible Para ordenar la salida de esta participante, partida, salieron las participantes del clásico Armada Nacional Bolivariana Viene rápidamente a la punta Señora Florencia con Tequila, la acompaña el tercero de Queen Nanny En el cuarto lugar avanza Fast Sensations, quinta viene avanzando Ambrosida y se quedó Lady Rossi en el último lugar Así van pasando los primeros 400 metros con Tequila, marcando la diferencia, 23 segundos, 3 quintos Tequila adelante con el Pocho Lugo, en el segundo Fast Sensations con Medina En el tercero viene avanzando por el centro de la cancha, la yegua Ambrosida Enseguida trata Señora Florencia de regresar a la lucha por el centro de Queen Nanny Se queda Lady Rossi en el último lugar Clásico Armada Nacional Bolivariana 2024 Siempre con Tequila dominando la carrera Tequila adelante, 46 segundos, 2 quintos Ataca Fast Sensations, ataca por fuera Ambrosia, Señora Florencia cuarta Quinta de Queen Nanny, Lady Rossi en el último lugar Vienen a la última curva, está dominando Tequila Entran en la recta final, Tequila dominando, ataca Ambrosia, Fast Sensations Viene tercera, Lady Rossi viene al cuarto, Señora Florencia Está atacando contra la puntera, Tequila Ambrosia, Señora Florencia Ataca para el tercero, Lady Rossi se cuela con fuerzas Está dominando la carrera ahora Ambrosia Lady Rossi a la carga y trata de regresar Tequila Tequila regresando espectacularmente La de la MM, ganó Tequila Sobre Ambrosia En el tercero, Lady Rossi, cuarta Fast Sensations Quinta de Queen Nanny, última, está llegando Señora Florencia Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía con la intriga? Bueno, aguántate un poquito más Ya viene la Tugomanía Hazte Tugonauta ¿Cómo lo haces? Muy fácil Sígueme en todas mis redes sociales como Arroba Tugotroda Que vienen grandes premios y sorpresas para ti Recuerda Tugo Tugotroda Sígueme Que no te arrepentirás